No hay nada que pueda perder Y aunque no entrovesaré Me queda mucho por crecer No me asusta el futuro Voy a comer del mundo No me asusta el futuro Voy a comer del mundo Voy a comer del mundo No hay nada que pueda perder Y aunque no entrovesaré Me queda mucho por crecer No me asusta el futuro Voy a comer del mundo Voy a comer del mundo Hoy me levanté con el pie derecho Me lave los dientes O no hay al espejo Creo que no me falta nada Soñé amor y sé que no me falta nada No me asusta el futuro No me asusta el futuro No me asusta el futuro Voy a comer del mundo No me asusta el futuro Voy a comer del mundo No me asusta el futuro No me asusta el futuro